Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolín Mopino en directo en Minecraft de nuevo con una novedad. Hoy vamos a jugar con mi amigo Asgardo. Hola Ramón. Hola, muy buenas. Me lo he traído para que me ayude a farmear y que me enseñe un poquito de Minecraft. Me lo he jugado otras veces, pero según me ha contado, él jugaba con mods. Se supone que ya está dentro. ¿Estás dentro del mundo este ya? Estoy, estoy. Pero me estoy pegando aquí con unos cuantos zombies que hay por aquí, que estamos de noche y esto es un cristo. Ya, ya. ¿Cómo hacemos para encontrarnos? Es una buena preguntada. Puedo hacer una torre muy alta y poner una antorcha encima. Se me ocurre. Aquí no hay un mapa ni hay una manera de encontrarse unos cuantos. Pues es que sin addons no lo sé, la verdad. Aparte que no me acuerdo. Me parece que me juego al Minecraft un par de años. Vale. Bueno, pues te digo, yo estoy en una... Hay un hito muy grande que se ve desde mi casa. Que es como una montaña enorme. Bueno, no sé si viste el primer episodio. En el primer episodio no sé si se veía. Que era como una seta gigante. Desde lejos parece una seta. Pero es una montaña altísima. Tú no tienes cama, ¿no? Porque es mejor encontrarnos de día. Bueno, tú no tienes nada si acabas de empezar. ¿Qué coño vas a tener? No, no, claro que me he tomado nada. Tío, me estoy muriendo de hambre. Espera, que me estoy muriendo. Necesito... Voy a tener... Voy a tener que matar... Ah, mira, aquí tengo... Vale, vale. Tengo comida aquí. Vale. Mira, en el tabulador te veo... Eres rubio, ¿no? En el tabulador veo tu careto. Pero... Pero no sé. No me aparece nada de dónde estás. Voy a probar teclas a ver qué pasa. F1... Nada. F2... Screenshot. Ah, mola. Si no recono mal, el F3 era el de bug. Sí, sí, le acabo de dar el F3. Y me ha salido aquí la de Dios de cosas. Ah, vale. Pues sí, ya nos podemos... A ver... 60 FPS. C, E, P. Eso no. Hay unas coordenadas, mira. Donde pone el X, Y, Z. Sí. Menos 39. 64. Menos 76. Estoy en menos 363. 305. Apúntate a mis coordenadas. Y tu misión es conseguir llegar hasta donde estoy yo. Yo mientras voy a ir haciendo cosas aquí. Sí. Me pondré movimiento en cuanto sea de día, porque ahora es un poco... Hombre, es que... No puedes hacer nada para que se haga de día más rápido, ¿no? Eh, no. Dormir. Pero no tienes cama. Claro. Entonces no puedes hacer nada. Nada, nada. Pasamos la noche. En cuanto sea de día me pongo a moverme por ahí. Vale, pero bueno. Entonces yo voy a ir haciendo cosas mientras, a ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué iba yo a hacer? Bueno, es que ahora mismo... Mira, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Yo me estaba haciendo una casa. En el último episodio me empecé a hacer una casa en la montaña. Eh, pero todavía no he hecho nada. O sea, he hecho una plataforma nada más. Aparte, el último episodio estaba un poco fastidiado el sonido. No sé si lo voy a poder arreglar. Si no lo puedo arreglar ese episodio me lo voy a saltar. Con lo cual, este será el tercer episodio. Y simplemente veréis lo que he hecho hasta ahora. Que fue ir ahí a la casa esa. Asgardo ha conseguido un logro. Vale. Bueno, voy a ir a la casa nueva, ¿vale? Y te voy a... Tengo lana, sí. Voy a pillar lana. Voy a pillar piedra de la buena. Madera que tengo aquí. Y me voy a ir hacia la casa nueva. Voy a pillar cristal también. Y te voy a dar las coordenadas de la casa nueva. Ya directamente, porque así no te pegas dos viajes. Acuérdate que con el control se corre. ¿Con el control? Con el control se corre, sí. Ah, sí. Yo es que usaba el doble D. Estoy peleando con un bicho de los que explotan. No sé si tengo lag. ¿A ti te va bien el server? Ah, pues no he ido bien. Me va bien, me va bien. No, no tengo lag. Es que es una montaña súper extraña. Parece que no le afecta la gravedad a la montaña esta porque tiene rocas flotando. Es un cristo. Tengo que explotar algún cristo. No, 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 no. Ya lo verás. Es que es un montón de roca. ¿Qué es esto? No sé si te he visto. Pero no estás en una montaña extraña, ¿no? No, no, no. Ah, mira, puedes remontar por el agua. En contracorriente. Pero yo creo que sí que tengo un poco de lag. Pues le voy a las cosas y desaparecen y no desaparecen. Puede ser por el server. A ver, vale, yo ya estoy aquí. A ver, ¿te digo las nuevas coordenadas? Asgardo, te digo las nuevas coordenadas, ¿vale? Sí, 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 sí. Cuéntame. 50, 50, 76, menos 200, 32. Listo. Vale, pues nada, ya sí. Los demás así vais viendo lo que he hecho. Hasta ahora. A ver, mirad. Bueno. Encontramos la montaña esta rara. Entonces me vine por aquí. Y me creé esto, ¿vale? Hice una plataforma aquí, esto, con unas antorchas. Y una plataforma aquí, con unas escaleras, ¿vale? Y esto de aquí. Este es pie con el que todavía no puedo subir desde aquí, porque solo llegué a subir hasta aquí. Bueno, lo subí para crearlo, pero nada más. Entonces, de momento voy a hacer una escalera provisional. Eh, Asgardo, le tengo. Eh, ¿y esto? ¿Y esto? A ver, espera que voy a volver a abrirlo. Bueno, cosas del directo. Se supone que ya está. Sí, ahora sí. Cosa más rara, ¿no? Bueno. Pequeños problemas. ¡Ugh! Qué leche me da. Qué buena leche. Bueno. Sí, es que soy muy noob. No me he ido por el precipicio de mi lado. Bueno, me voy a estar quietecito, porque la estoy liando parda aquí arriba. Vamos a ver. Voy a dejar las cosas en el baúl, para empezar. Y me voy a hacer un horno aquí, a ver. Me dan logros. No sé por qué me dan logros, aunque ya los haya hecho. Porque se me voy a dar Minecraft. Quiero conseguir un mogollón de madera. A ver. Voy a hacer una escalera de cristal y de caracol. Aquí. Aquí, metida. Malditos arquitectos. Entonces, luego tendré que cambiar la entrada a esto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tengo lag. Yo también, porque rompo los bloques. Y se me... Tengo un lag del horror. De hecho. Los conejos dan comida. Yo solo me enfrentaba a uno en una batalla épica y no me dio nada. A ver. Voy a poner piedra aquí. Y bueno. Más o menos. La idea sería así. Y ahora un poquito las escaleras. Hay varios tipos de madera, ¿no? Sí. Pero lo que haces es conseguir cambiar el color y poco más. Que yo sé. Pues es una jodienda, porque si no quieres cambiar el color. A ver. 32 escaleras he construido. Esto es lo que he creado. Y luego a lo mejor esto lo pongo de cristal. Pero de momento. No sé muy bien cómo hacerlo. A ver. Si empiezo así. Y luego quiero... Yo lo que sé es que como no hago un horno rápido... He morido de la misma. Hombre, tú haz lo que tengas que hacer para llegar hasta aquí, ¿eh? No te vayas a morir por venir corriendo. Ya, ya, ya. ¿Se pueden poner escaleras en esquina? Creo que sí. O sea, no sé si me estás entendiendo, pero a ver. Supuestamente. Quiero que haga una esquina así. No tengo muy claro cómo tendría que ser. No. Creo que no se puede. No me gira esto. Entonces. A lo mejor lo que quiero hacer ya... Ya estamos con las complicaciones, nada más empezar. Buscamos los problemas nosotros solitos, tío. Es que... Dices en esquina en U, ¿no? Sí. Sí, en esquina en U. Una cosa que no te he dicho. Los episodios van a ser de media hora, ¿eh? Ok. O sea, que lo que no nos dé tiempo a hacer en media hora, será mañana. O sea, que lo que no nos dé tiempo a hacer en media hora, será mañana. Vamos. Me gustaría tener otro más. No controlo nada lo de las escaleras. Es que depende, si no me acuerdo mal, depende de la superficie sobre la que la puedes apoyar. Sobre cristal la estoy poniendo ahora. Si es sobre la superficie que está vertical, sobre la que está sobre el suelo, depende. De momento no me he muerto. Eso yo creo que es un logro. Vamos a subir por aquí. Si viniendo de camino pillas arena, estaría guay. Necesito cristal. Voy a quitar la mesa de crafteo de aquí y el pico de allá. Vamos a ponerlo aquí. Si tú estás cocinando algo y rompes el horno, ¿se para de construir lo que estás haciendo? Sí, claro. Y si te dan el material crudo. Esto sí que está crudo. Yo creo que no voy a subir todos los episodios de todo lo que haga porque puede ser un poco aburrido. Creo que subiré un poco los avances que vayamos haciendo. Cada cierto tiempo y eso. Es que lo de farmear minerales ya puede ser una fiesta. Ya, bueno, pero se había pensado que como somos dos, pues... Mientras uno farmea, el otro construye. Pero bueno, no voy a subir. Pero bueno, no voy a subir. Pero cuenta que hay veces que no te da tiempo a construir. Uy, yo he construido toda la leche. Estoy aquí on fire. Claro, lo que dices es que estaré parado porque no tengo minerales o materiales, ¿no? No, solo me quedan seis de cristal. Se acabó lo que se daba. Me queda al lado, ¿eh? Hay una gaja de cerdo. Lo malo es que como estoy haciendo la casa en plan en altura, cuando necesite materiales... Uff, para bajar va a ser un cristo. Por lo que estoy diciendo. Que para coger materiales va a ser la leche. ¿Cómo la llevas? Creo que estoy cerrado. Deberías ver unas montañas muy altas. Sí, sí, lo has visto. ¿Las ves? Lo que pasa es que estoy cogiendo... Estoy cogiendo la leche. Vale, vale. Se me ha acabado la piedra también. Desde aquí yo creo que llego a ver. Un, dos, tres. Uff, ah, vale, sí. Está un poco de aquella manera, pero... Voy a romper esto. Tendremos que hacer unos cultivos aquí arriba y toda la pesca para no tener que estar bajando todo el rato. Pero lo que hacemos es el balcón, ¿no? Sí. Estoy metiendo unas leches bajando por la... La de la ba... ¿Por qué ladera? A ver si te veo. Estoy un poco lejos. Bueno. A ver, yo creo que he hecho unas escaleras que de momento se van a quedar así, aunque en un futuro las haremos mejores. A ver... Vale. Y esto de aquí... Me da un poco de lío todavía con las teclas. Vale. 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 Sí. Vale. Y menos mal que me dijiste lo de la piedra que se cocina esta, ¿eh? Pas que fea es la jodida. Sí, ya te vi que estabas ahí sufriendo A ver, carbón y piedra Ala, a cocinar Tarda un huevo además en hacerse Creo que depende Gunpowder, eso es pólvora, ¿no? Gunpowder es pólvora Pues tengo pólvora No sé muy bien dónde la he conseguido Pero tengo pólvora Uff, lo que no he hecho ha sido iluminar esto Pues se va a acabar el... Voy a necesitar esto Y voy a... Tengo seis antorchas Voy a quitar la mitad de esto Se va a hacer de noche Y tú todavía no has llegado No, pero no, estoy al lado Vale, tengo 38 antorchas Ahora ya puedo Más o menos Lo voy a poner por aquí debajo Te voy a poner iluminación Para que veas mejor la casa En el cristal no se pueden poner antorchas ¿No? Ronda Sí, yo sepa, sí ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué susto? Me cago en tu vida Joder, si vas de smoking Qué tema es elegante Y ya aquí poniéndote A ver ¿Qué skin es esta, guacho? Está guapa Mira que había dicho una cosa así La he cogido y la he hecho un invento raro A ver Bueno, pues esto es lo que tengo No pienso si es más complicado, ¿no? No hacer una casa Sí, mira, por aquí se sube Ven, ten cuidado no te snafres Que todavía no tenemos barandilla Uff, en la parte de arriba hay que tener cuidado Ah, vale, ya sé lo que digo Hay que hacer una caja de cristal alrededor de la Lo que hay que hacer es O sea, si quieres hacer una esquina Tienes que poner un bloque ¿Sabes? Aumentar un sitio más Eso me lo arreglas tú ahora Vamos a ver ¿Cómo para cárcel? Sí, es un salto de trampolín Esto luego las antorchas habrá que ponerlas A cierta altura A ver, pues no sería mala, ¿eh? Bueno, yo creo que enfrente llegamos, ¿eh? De un salto ¿Tú qué opinas? Venga, prueba Tienes la cama Si has dormido en cama, reapareces en cama ¿Ves ahí al fondo? No, te he traído para hacer una cama aquí también Ven Sí, creo que he pillado yo Esto no sé Vamos a ponernos unas camitas aquí Esto, esto Tengo una cama aquí La voy a poner arriba, ¿vale? Sí, me acabo de hacer yo una también Me alegra que no quieras una de matrimonio, ¿eh? Sí, está bien Ahora ¿Tú qué? Me pones aquí a la interm... Voy pa' cama Métete tú también, anda ¿Eh? ¿Qué hago? ¡Ay, coño, ¿cómo te digo? Verás que no me matan los scripts y me vas a matar tú Pon tu cama y duérmete Vamos a esperar a que sea de día Quedan cuatro minutos de episodio Vamos a acabar el episodio con un salto Épico A la vez Vamos, que vamos a acabar el episodio muriendo No, 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 muriendo no A ver, espera, yo tengo aquí para hacer una mesa de crafteo Voy a hacer una mesa de crafteo Aquí Mesilla de noche Y ahora voy a hacer un cofre Dos cofres, a ver si me da No, no, no me da para hacer dos cofres Bueno, no me vale Venga ¿Tú qué haces? Otra mesa de crafteo ¿Cuántas necesitas? No, es ahora que venía conmigo A ver, todo para el cofre Preparado Espera, hay que entrar todo lo mismo Hay que saltar recto y lejos, ¿eh? Desde el borde Bueno, no tengo ya muy claro Que vamos a llegar Es que no llegamos ni de co... Bueno Bueno, se perdió en Roma Bueno, yo soy un conejo, ¿eh? No te olvides Oye Vas soltando cosas y las vas cogiendo ¿Preparado? Venga, di tú, un, dos, tres A mí me da la risa Uno Dos Sí, sí, llegamos, hijo, vamos ¡No! Pues ya hemos muerto Respawn Ah, mira, ya estoy aquí Bueno, pues no se llega Claramente hay que hacer... Hay que ampliar el agua Yo tengo que ver dónde he caído A ver Creo que caí encima el agua ¡Me cago en todo! En fin En fin Bueno, pues con esto acaba el episodio Que ya son Ya son las horas Me vengaré Que lo sepas Te debo una Voy a pillar mis armas Que todavía me las vas a mangar Que te conozco ¿Qué? Que me pillo mis armas Y al siguiente episodio Nos pondremos a mejorar la escalera Y a investigar un poquito por aquí Venga, despídete, anda Vendrugo Por cierto, si os ha molado el vídeo Darle a follow y like Que ayuda mucho Dejadme vuestras dudas y consejos En los comentarios o en Twitter Saludos y nos vemos